Hola mis pequeños kitsunes. Sean bienvenidos. Bien solo les pediré que no olviden de dejar su like para que yo sepa que les gustan mis vídeos, dicho esto. Empecemos. Pensando Bijulu y con Boca. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Naruto ni de ninguno de sus personajes que no sean esta historia. ¿Nivel de entrenamiento 44? Todos los equipos de Genin llegaron al campo de entrenamiento 44, donde se realizaría la segunda parte de los exámenes de Chunin. Naruto estaba de pie con sus compañeros de equipo observando todo a su alrededor. Había un total de alrededor de 25 a 30 equipos que iban a participar en esta ronda. También esperaba más información sobre lo que iban a hacer en esta ronda. Podía haber algunos Shinobi Chunin y Hounin nivel parados allí. Pero lo que le llamó la atención fueron los oficiales Anbu que estaban presentes. Una cosa de la que se dio cuenta fue que esta ronda no iba a ser tan fácil como la anterior. Había oído mucho sobre este campo de entrenamiento en particular. Era muy peligroso y solo Chunin y por encima del nivel de Shinobi tenía permiso para entrar al campo. Pero no sabía que hacía que este campo de entrenamiento fuera tan peligroso. Un Hounin con gafas de sol de montura roja gritó y llamó la atención de todos. Cuando todos le habían prestado toda su atención, él comenzó. Bienvenido al campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Mi nombre es Aoba Yamashiro y seré tu supervisor para la segunda ronda. Antes de comenzar esta prueba, tengo algo que darles a todos. Sacó formularios de su chaqueta y continuó. Estos son solo formularios de consentimiento estándar. Antes del examen, todos deben leer este formulario y firmarlo. Un genen al azar preguntó en confusión. Pero, ¿por qué tenemos que firmarlo? El supervisor ajustó sus gafas de sol antes de hablar. Hay mucho riesgo de muerte en esto. Algunos de ustedes pueden no regresar, y al firmarlo, aceptan que participarán en esta ronda bajo su propio riesgo. Ni yo ni la aldea de la hoja asumirán la responsabilidad si cualquier cosa le pasa a cualquiera de ustedes en el bosque. Todos los genios tragaron saliva después de escucharlo decir eso, y algunos de ellos dudaban en continuar los exámenes. Bueno, por favor, apúrate para que pueda explicar lo que vas a hacer en el bosque, dijo el procurador una vez más. Naruto no dudó en su rostro. Él no iba a echarse atrás. Tenía plena confianza en sí mismo. También tenía plena confianza en sus dos compañeros de equipo de que eran capaces de manejar cualquier cosa. Los miró y les preguntó. ¿Están listos? Sí, ambos le dijeron con sonrisas. Tomaron sus formularios y los firmaron sin leerlos. Después de que todos los genios hubieran firmado sus formularios, el procurador comenzó nuevamente. Muy bien, escuchen atentamente a todos. Explicaré lo que hará en esta prueba. Esto probará las habilidades de supervivencia de todos. A cada equipo se le asignará una puerta de entrada diferente para ingresar al bosque. En el centro del bosque hay una torre bloqueada ubicada a 10 kilómetros de cada puerta. Será una carrera para llegar a la torre. Pero para entrar en la torre, tu equipo necesita tener estos dos rollos del cielo y de la tierra. Les mostró los pergaminos en su mano. La mitad de ustedes recibirán los rollos del cielo y el resto recibirán los rollos de la tierra. Así que tienen que luchar para obtener los dos rollos. Eso significa que la mitad de nosotros no aprobaremos esta prueba, mencionó un genin. Dije que será una carrera. No podemos permitir que una gran cantidad de escuadrones pasen esta prueba para la próxima ronda. Por lo tanto, solo una cantidad de equipos podrán calificar para la próxima ronda. También el equipo tiene que pasar la primera ronda. Si no, serán descalificados y el equipo detrás de ellos tomará su lugar para la próxima ronda, mencionó el Hounin, sorprendiendo a los genins. ¿Qué? ¿Fueron los gritos de muchos genios presentes allí? No puedes hacer eso. Eso es totalmente injusto. Las reglas son reglas. Una cosa más, la prueba tiene un límite de tiempo. Tendrá cinco días para finalizar esta prueba y si un equipo pierde un miembro o se lesiona mucho, entonces no puede continuar la prueba. Y lo más importante lo que debes saber es que no debes abrir el pergamino antes de llegar a la torre. Si lo abres, tu equipo será descalificado inmediatamente de los exámenes, informó el supervisor de Hounin a los genins. Está bien, por favor toma tu formulario allí. Señaló detrás de él. Y cámbialo por el pergamino, y después de eso, a cada equipo se le asignará una puerta para que pueda entrar. Después de terminar todo el proceso y obtener un informe, todos los equipos de genin estaban parados en sus puertas asignadas y esperando la señal para entrar en el bosque. Naruto también estaba detrás de las puertas con sus compañeros de equipo. Estaba profundo en sus pensamientos. Esta prueba fue muy complicada y tenía muchas posibilidades de fallar. Solo a una cantidad de equipo se les permitiría pasar a la siguiente ronda. Este examen fue muy importante para él, no solo porque eran los exámenes de selección de Chouin. Era importante para él porque quería probar sus límites y no había otra plataforma mejor que esta. Quería dominar estos exámenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yugao habló, claramente viendo lo que Naruto estaba pensando. Un momento después, todas las puertas se abrieron y obtuvieron una señal verde para ingresar al bosque. Sin perder tiempo, Naruto y sus compañeros de equipo volaron hacia el bosque a gran velocidad. Estaban saltando a través de los árboles cuando Naruto habló. No vamos a perder nuestro tiempo en la búsqueda de los equipos para luchar. Vamos directamente a la torre. Pero Naruto-kun, necesitamos el rollo de la tierra. Sin eso no podemos entrar en la torre, señaló Ana, sin entender lo que Naruto estaba tratando de hacer con eso. Naruto se detuvo y Ana y Yugao se detuvieron a su lado. Naruto sacó el pergaminó de su bolsa y bajó los ojos. Los que se convertirían en Chouin estaban todos dispersos en este bosque conocido como el Bosque de la Muerte. El rollo en su mano tenía el carácter de cielo escrito en él en negrita caligrafía negra. Tuvieron que tomar el rollo de la tierra de otro equipo. Pero el gran problema era cómo deberían saber qué equipo tenía qué rollo. ¿Y qué pasa si atacaron a un equipo y aún no podían obtener un pergamino que querían? Entonces sería una completa pérdida de tiempo, que no podían pagar. No podemos permitirnos pasar demasiado tiempo en este bosque. Así que nos moveremos directamente hacia la torre y sostendré el rollo en mi mano para que otros vean qué rollo tiene nuestro equipo. Si el otro equipo lleva el igual que nosotros, es probable que eviten luchar contra nosotros para ahorrar su tiempo. Por esto podemos atraer al equipo que tiene el rollo opuesto al nuestro. Dijo Naruto. Es un buen plan. Pero es muy arriesgado al mismo tiempo. Dijo Yugao. Esta es la única opción que tenemos, si queremos terminar entre los cuatro primeros. Naruto dijo y miró a Yugao. También eres un muy buen sensor, así que puedes sentir cualquier equipo que se aproxima. Ana y Yugao estuvieron de acuerdo con su plan, luego de darse cuenta de que era la mejor opción que tenían. Comenzaron a moverse hacia la torre a velocidad normal, mientras Naruto sostenía el rollo, mostrando claramente qué tipo de rollo era. Después de correr durante horas, el equipo 12 aún no se había encontrado con ningún otro equipo todavía. Pero sabían que era sólo cuestión de tiempo antes de que otro equipo se acercara a ellos. Al igual que su equipo estaba en busca del rollo tierra, había otros equipos que también requerían el rollo cielo, que Naruto sostenía abiertamente. Mientras estaban en el bosque, aprendieron por qué este campo de entrenamiento estaba prohibido y era conocido como el bosque de la muerte. No sólo tenían que cuidar a los otros equipos, sino que también tenían que mantener los ojos abiertos alrededor de sus alrededores. Todo el bosque estaba lleno de gigantescas bestias devoradoras de hombres, plantas e insectos venenosos y todo tipo de criaturas peligrosas. Y si eso no fuera suficiente, había numerosas trampas instaladas en todo el bosque. Una cosa clara para Naruto era que no podían pasar demasiado tiempo en este bosque. Incluso si el límite de tiempo era de 5 días, si pasaban mucho tiempo aquí, no iban a pasar. Así que tuvieron que completar esta tarea lo antes posible. Él estaba tratando de pasar esta prueba en un solo día. Mientras caminaban hacia la torre, Yugao habló, llamando su atención. Siento que hay un equipo que se acerca a nosotros. ¿Cuán lejos? Ana preguntó, preguntándose por qué no los había olido todavía. No muy lejos, nos atraparán en 4 o 5 minutos, a juzgar por su ritmo, declaró Yugao. Naruto habló después de pensarlo por un momento. Tengo un plan. Seré un cebo para atraerlos. Ustedes dos oculten su presencia y esperen mi señal. ¿Cuál es el plan? Preguntó Yugao, mirándolo cuidadosamente. Ya te dije que te escondas y esperes mi señal, sabrás cuando llegue el momento. Respondió Naruto. Vamos, Yugao, no tenemos tiempo para discutir. Vayamos con lo que sea su plan. Ana habló entre ellos y un momento después, Yugao asintió. Ambos se separaron rápidamente de Naruto, ocultándose ocultando su presencia con un genjutsu, mientras Naruto comenzaba a saltar a través de los árboles a un ritmo lento, esperando que el equipo que se aproximaba lo alcanzara. Estaba saltando a través de los árboles, cuando rápidamente tuvo que esquivar un kunai que fue lanzado hacia él desde atrás. Saltó y aterrizó en el suelo. Justo cuando aterrizó, tres genin lo rodearon en una formación de triángulo. Correr solo en un bosque como este es un niño suicida, dijo un niño con una sonrisa detrás de él. Mientras los tres ninjas se extendían en forma de triángulo alrededor de Naruto, miró a cada uno de ellos y notó que llevaban los protectores de la aldea Takigakure en sus frentes. ¿Cómo pueden incluso permitir que un niño como tú ingrese a los exámenes? Esta vez una chica habló de manera burlancia. Naruto miró al niño parado frente a él, el más asertivo del grupo, tal vez 15 o 16. Parecía ser el líder. Si entregas el pergamino como un buen chico, no te mataremos. Pero si vas a contraatacar, entonces no puedo prometer nada, dijo el niño de delante, mientras sostenía el pergamino que claramente emparejado con el de la mano de Naruto, mostrando tierra escrita en él. Tal como lo había planeado. Al igual que Naruto quería el rollo tierra, su oponente quería el rollo cielo de él. Habían caído directamente en la trampa de Naruto. Entonces, tres contra uno. Sé bueno y... Hay un requisito en la calificación del examinado para esta prueba, Naruto cortó al niño que tenía delante, que tienes que participar en una celda de tres personas. ¿Por qué estoy aquí solo de esta manera? Pobre chico, tus compañeros de equipo te abandonaron, dijo la chica desde su izquierda, como si se estuviera burlando de él. Volviendo un poco la cabeza hacia la niña, Naruto notó, los otros dos están esperando en la emboscada. ¿No puedes anticipar tanto, al menos? La sonrisa descuidada se deslizó de sus labios y la cara de la niña palideció. ¿Cuál es el punto que nos obliga a escondernos, si ese idiota solo iba a decirles? Yugao murmuró a Ana, mientras se escondían en los árboles esperando su señal. Tranquilízate, ia ia ia. Ana respondió. Relájate. Estoy solo aquí, mis compañeros de equipo fueron en busca de un equipo con un rollo. Dijo Naruto, y volvió sus ojos hacia el líder. La única conclusión a la que puedes llegar a partir de esta situación 3 contra 1 es que es una ventaja para ti. Como líder y Chunin, eres un fracaso. ¿Y tú cuidas tu Mou? Incluso estás usando mi apariencia infantil como combustible para tu descuido, habló Naruto, interrumpiéndolo. A Naruot le gustaba jugar con las mentes de sus oponentes, para que perdieran su confianza incluso antes de que la pelea pudiera comenzar. Cebamos, acabemos de terminar con él, gritó el chico en la parte trasera, sonando incómodo por la calma con que Naruto se desveía. El líder tragó con un sorbo la saliva que se acumulaba en su boca, el sudor le corría por la frente. Naruto pudo ver claramente lo incómodo que los estaba haciendo sentir. Este siempre había sido su plan de juego. Cuando una persona deja de creer en sí misma, ese es el momento en que pierde su lucha. ¿Por qué no te hace sentir incómodo que esté aquí solo? ¿No crees que hay algún significado detrás del hecho de que mi equipo está haciendo este examen por separado? ¿Quieres saber la diferencia entre mi equipo y el resto? La diferencia es que mi equipo es muy superior a los otros equipos. Naruto habló sin mostrar ninguna duda en su rostro. Sabía que estaba sonando un poco arrogante. Pero era necesario poner una duda en la mente de su oponente. El equipo contrario estaba empezando a perderse en un miedo desfavorable. G conseguirlo. El líder gritó a medias, gritó a medias y los shuriken fueron lanzados hacia Naruto desde tres direcciones diferentes. En el siguiente instante, el líder antes de que Naruto y el chico en su trasero comenzaran a correr. La niña se levantó de un salto, apuntándole desde arriba. Fue atrapado en un ataque por ambos lados y si huía hacia arriba, la niña lo atraparía. En el último momento, antes de que shuriken pudiera penetrar en él, saltó en el aire evitando a los shuriken. El genio Taki al verlo saltar en el aire pensó que Naruto había caído en su trampa. El miembro femenino del equipo sonrió, al ver que ella tuvo la oportunidad de acabar con él. Ella bajó su espada, a Aarg, y cortó a Naruto. Naruto no pudo bloquear la espada cuando la hoja lo atravesó. Pero en un instante, se disolvió completamente en un asesinato de cuervos, sorprendiendo a los tres genin. Apareció de nuevo en un lado diferente y un poco lejos de ellos. Sin entender lo que había sucedido, los tres ninjas se quedaron estupefactos, mirando a Naruto. Lo diré de nuevo. Naruto habló con calma, sin mostrar ningún tipo de preocupación mientras extendía su mano hacia el líder. Sé bueno y pasa el pergamino. Si lo haces, te dejaré ir. De no nos subestimes. El líder declaró, saliendo de su conmoción. Luego comenzó a pasar por los signos de las manos. El niño y la niña a su izquierda y derecha también tejían los mismos signos. ¿Lo tengo? Correcto, respondieron sus compañeros de equipo. Estilo de agua, gritó el líder, y eso es todo lo que llegaron. Naruto hizo una señal a sus compañeros de equipo ocultos, ya que consiguió que sus oponentes estuvieran donde quería que estuvieran. Antes de que pudieran terminar su jutsu, escucharon a Fan sobre Fan. Luego Ana se acercó a ellos girando con su perro ninja, derribándolos del suelo antes de que los tres genin pudieran recuperarse del repentino ataque sorpresa. Yugao aterrizó al lado de Naruto y comenzó a agitar señales de mano rápidas, y al detenerse miró a Naruto por el rabillo del ojo. Naruto asintió con la cabeza hacia ella. Sabía lo que tenía que hacer. Con eso, Yugao soltó el estilo de agua, misil de agua jutsu, y disparó un gran misil hecho de agua desde su boca, hacia el objetivo. Mientras ella lanzaba su jutsu, Naruto se movió a través de las rápidas señales de la mano y llamó a su jutsu. Lanzamiento del relámpago, perno de iluminación. Empujó el prólogo de su palma, mientras un rayo de corriente volaba desde su palma hacia el misil acuático. Era una combinación de iluminación y agua que él y Yugao habían ideado durante sus sesiones de entrenamiento. Como ambos elementos de la naturaleza se complementaron muy bien, hizo que su jutsu fuera más poderoso. A medida que la electricidad fluía a través del misil de agua, aceleraba hacia los genios caídos, que no podían hacer nada más que mirar con horror. El jutsu los golpeó, obligándolos a gritar de dolor debido a la corriente de luz que atravesaba sus cuerpos. El jutsu se apagó y los tres genin se quedaron respirando pesadamente en el suelo. El jutsu no era peligroso ni amenazaba la vida. No habían puesto demasiado chakra en él porque su objetivo era simplemente herir a sus oponentes, no matarlos. Esto fue una prueba. No había necesidad de matar o herir a nadie. Todo lo que necesitaban era mostrar a sus oponentes su diferencia de poder y hacer que se desanimaran. Hubo numerosos cortes y moretones en los tres genios Taki. Pero como todavía respiraban más pesado de lo normal, lentamente se pusieron de pie. El miedo se podía ver fácilmente en sus caras. Sus piernas temblaban, casi soltándose por debajo de ellas por miedo, pero las tres todavía lograron mantenerse de pie de alguna manera. Has sido superado desde el principio, no puedes seguir luchando contra nosotros en tu estado. Pero si aún quieres ir, no me importa. Naruto cerró la distancia entre ellos. Pero si lo haces, esta vez, mis compañeros de equipo y yo no te lo explicaremos. Be bastardo, nos has arrinconado desde el principio. Tus dos compañeros de equipo estaban esperando que tu señal atacara. El líder habló, apretando los dientes. Cometiste un error, te metiste en la batalla sin pensar que podría ser una trampa y pagaste por ella, declaró Naruto, mirándolos con sus fríos ojos azules. Entonces, ¿qué elegirás ahora? ¿Vas a entregar el rollo o quieres continuar luchando? El miembro femenino del grupo movió su mandíbula puntiaguda hacia arriba y hacia abajo varias veces queriendo decir algo, pero no pudo hablar debido al miedo. Los tres estaban completamente gobernados por el miedo a la muerte. Ve por favor déjanos ir. El líder se arrodilló y luego metió una mano temblorosa en el bolso y buscó algo. Naruto y sus compañeros de equipo lo miraron por un momento, hasta que el chico empujó el rollo de la tierra hacia ellos. Naruto tomó el pergamino. Mientras todos ustedes entiendan. Envió un pequeño chakra por sus piernas. Luego, rápidamente se dio la vuelta detrás de su líder y se llevó el borde de su mano plana al cuello. No puedo tenerte atacando a mi equipo desde atrás. Toma una pequeña si está aquí. El genin se derrumbó en el suelo como si se postrara, mientras que Ana y Yugao se movieron rápidamente por detrás de sus respetados objetivos para lanzar golpes similares a cada uno de ellos y también golpearlos. Yaii, finalmente conseguimos el pergamino. Yugao gritó alegremente y chocó con Ana. Todavía tenemos que llegar a la torre y esperar que no encontremos otro equipo en nuestro camino, gritó Naruto. Ambos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo y Yugao habló. Tus juegos mentales realmente pueden dar miedo a veces. Ella y Ana eran conscientes de su hábito de jugar con las mentes de los oponentes, ya que no era la primera vez que hacía algo así. Durante esos momentos, tenía el hábito de decir algo que no debería decir y también podía sonar arrogante, decir lo superior que es de ellos y cosas así. Pero entendieron que no era arrogante. Solo actuó así para desmoralizar al oponente como parte de su estrategia. Era necesario sacarlos de guardia. Naruto respondió con calma. Vamos, tenemos el pergamino y no quiero pasar más tiempo en este bosque, llamó Ana para llamar su atención. Ellos asintieron, ahora que ya no tenían ninguna razón para quedarse por allí. Los dos rollos del cielo y la tierra estaban juntos. Ahora solo tenían que dirigirse a la torre en el centro del campo de entrenamiento. Con eso, comenzaron su viaje hacia la torre. No tenían planes de detenerse hasta llegar a él para poder llegar lo más rápido posible. El día siguiente, después de correr sin parar durante horas, el equipo 12 llegó a la torre ubicada en el centro del bosque. Después de tomar el pergamino del equipo de la oposición, su viaje a la torre fue bastante fácil. No se habían encontrado con ningún otro equipo. Una vez que llegaron a la torre, notaron que estaba vacía y que no se podían ver otros equipos. Miraron a su alrededor para encontrar a alguien que los guiara desde allí, sin saber lo que tenían que hacer. Finalmente se quedaron en la sala de entrada mirando alrededor. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Ana preguntó en confusión. ¿Qué significa esto? Yugao habló cuando notó que estaba escribiendo en la pared. Caminó hacia el frente y leyó en voz alta para los otros dos. Si no posee el cielo, adquiera conocimientos y esté preparado. Si no posee tierra, corra a través de los campos y busque la fuerza. Si abre los dos rollos cielo y tierra, los caminos peligrosos se vuelven seguros. Este es el secreto. Te guiará en tu camino. Claramente se refiere al pergamino, mencionó Naruto, mirando los pergaminos en su mano. Nos está diciendo que abramos tanto el Eaben como el Tierra. Ana y Yugao lo miraron. ¿Estás seguro de eso? Solo tenemos que descubrirlo abriendo los rollos, declaró Naruto y Ana tomó un rollo de su mano. Cuando ambos abrieron los rollos al mismo tiempo, miraron con confusión el extraño patrón dibujado en cada rollo. De repente, los ojos de Naruto se agarantaron y habló. Este es un sello de invocación. Tiró el prólogo de su mano y Ana lo siguió haciendo lo mismo. Y de repente apareció una bocanada de humo delante de ellos. Cuando desapareció, apareció un ambu con máscara de tigre. Miembros del equipo 12 lo miraron confundidos y preguntaron. ¿Quién eres tú? La persona en la máscara respondió. Estoy aquí para darle la bienvenida al completar la segunda ronda del examen de Chuunin. También me dieron el deber de pasarles a ustedes tres un mensaje. El enmascarado ambu sacó un reloj de su bolsillo y lo miró, sus ojos se agrandaron y una expresión de asombro apareció en su rostro, pero afortunadamente su rostro estaba oculto por la máscara, por lo que el equipo de Genin de él no pudo ver su reacción. Tiempo transcurrido en la segunda ronda. 5 horas, 25 minutos. Este es el nuevo récord para el examen realizado en el campo de entrenamiento 44. Esto es lo más impresionante, teniendo en cuenta el hecho de que su equipo es uno de los el más joven en este examen. Así que felicitaciones por tu logro, dijo el enbu. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Naruto, y Ana y Yugao sonrieron alegremente y se dieron chuches mientras gritaban. Lo hicimos, somos los mejores. Naruto luego miró al enbu delante de él y le preguntó, ¿Qué estamos haciendo desde aquí? ¿Desde que aprobamos este examen? El enbu asintió. Sí, su equipo completó los exámenes primero y segundo. Por lo tanto, se le permite a su equipo ingresar a la tercera ronda, sobre la cual se le notificará más adelante cuando termine esta ronda. Dado que su equipo completó esta ronda en un solo día, tendrá para esperar los próximos 5 días, aquí en esta torre. También se le notificará a tu Hounin-sensei sobre ti, por lo que pronto estará aquí. Puedes ir a descansar ahora. Y no puedes salir de esta torre, me voy a ir ahora. Entonces el enbu desapareció de su lugar. Mañana oficina de Okage. Era tarde en la mañana y la segunda ronda del examen Chounin todavía estaba en curso. Un montón de shinobi extranjeros y personas se podían ver en el pueblo. El Okage del pueblo, Hiruzen Sarutobi, estaba parado cerca de la ventana en su oficina. Estaba solo en la oficina en este momento, debido al examen de Chounin en curso. Tenía mucho trabajo en la mano, pero estaba bastante preocupado por Naruto, el participante más joven en el examen. Su equipo no tenía mucha experiencia y Hiruzen se preguntaba si era correcto permitirle participar en el examen. Salió de sus pensamientos cuando oyó que se abría la puerta, y se preguntó quién vendría a esta hora del día. Luego vio a Danzo entrar en la oficina con su habitual rostro sin emociones. Hiruzen, Danzo se dirigió a él, y se detuvo frente al escritorio. Danzo, ¿qué puedo hacer por ti? Hiruzen le preguntó y se sentó en su silla. Danzo lo miró y habló. Recibí noticias de que Naruto Uzumaki completó con éxito el segundo examen y ya había llegado a la torre ayer. Los ojos de Hiruzen lo miraron fijamente. ¿De dónde sacaste esas noticias sobre Naruto? Obtuve esa información del supervisor de exámenes. Estoy observando de cerca el progreso de Uzumaki en estos exámenes, dijo Danzo. Nunca hubiera pensado que perderías tu tiempo en el examen, dijo Hiruzen, pero me sentí aliviado al saber que Naruto había completado con éxito la segunda etapa. Aparentemente, el examen de este año se volvió bastante interesante debido a Naruto Uzumaki. Rompió todos los récords anteriores este año. Completó el segundo examen en 5 horas, 25 minutos, rompiendo el último récord de Minato Namikaze. También obtuvo el segundo puntaje más alto. Anotó en el examen escrito de todos los tiempos, solo detrás de Minato, quien tiene la puntuación más alta de todos los tiempos, le informó Danzo, sonando más emocionado que el número de años que tuvo. Pero pronto se compuso. Sé que es muy fuerte y talentoso. Pero lograr esta hazaña es bastante impresionante. Hiruzen habló con orgullo en su voz y una pequeña sonrisa en su rostro al escuchar acerca de Naruto. Su preocupación desapareció después de enterarse de esto. Naruto es un shinobi de este pueblo y puede cuidarse solo, pensó Hiruzen. Había demostrado esto una y otra vez. También es muy bueno para la reputación del pueblo, que está compitiendo en este examen. Danzo habló de hecho. HMM? Hiruzen lo miró confundido. Saben que el examen de Chunin es un lugar donde los funcionarios de todos los países se reúnen en la misma sala, dijo Danzo y continuó. Lo que quiere decir es que es una oportunidad para mostrar el potencial de lucha futuro de cada tierra. Cuando Naruto pelee en la tercera ronda y demuestre sus habilidades allí, aumentará la amenaza que nuestra aldea representa para otros países. Naruto es realmente un ninja adoptado, pero aún no tiene experiencia. Hay muchos otros participantes mayores y más experimentados en estos exámenes. Hiruzen sabía todo acerca de los verdaderos motivos de los exámenes de Chunin. También sabes, Danzo, que todavía hay estrés entre las naciones. No es tan largo como terminó la tercera guerra shinobi. Así que este año, no habrá otro Kage asistiendo al examen, aparte de algunos de sus funcionarios y quizás daimios. Danzo asintió. De hecho eso es cierto y es más una razón para demostrar que Konohagakure todavía produce prodigios como Naruto Uzumaki. Su desempeño será realmente bueno para la reputación de la aldea. Ya se habla mucho de él entre las aldeas, ya que es el competidor más joven. En este examen. Hiruzen asintió y se preguntaba si sería bueno que Naruto le prestara demasiada atención. Si continuaba ganando atención, habría una posibilidad de que el secreto sobre su herencia saliera a la luz y tuviera fuerzas después de su vida a causa de ello. Danzo lo interrumpió en sus pensamientos, quien preguntó. Entonces, ¿cuándo tendrá lugar la tercera ronda? Espero ver a Naruto Uzumaki en acción esta vez. Hiruzen lo miró y le dijo. Estás mostrando bastante interés en Naruto. Esto también era motivo de preocupación para él porque Danzo estaba mostrando tanto interés por Naruto. No tenía idea de las verdaderas intenciones de Danzo. Pero era consciente de que Danzo tenía motivos ocultos. Por otro lado, incluso el astuto Hiruzen no se daría cuenta de cuáles eran esos motivos. Pero no dejaría que Danzo usara a Naruto como quería, eso era seguro. Bueno, como les dije antes, no vamos a tener ningún caje de otras aldeas, solo funcionarios, y los dainyos llegarán en un par de días. Así que comenzaremos la tercera ronda dentro de tres días, después del final del segundo examen. Hiruzen le informó y recibió un gesto de su parte a cambio. ¿Tiempo a omitir? Después de cinco días, cuando terminó la segunda ronda de los exámenes de Chounin, los equipos que pasaron la primera y la segunda ronda se encontraban en una gran arena con una plataforma a cada lado y frente a la plataforma, el ocaje estaba de pie con Chounin en sus costados. No muchos equipos pudieron aprobar los exámenes. Solo doce equipos llegaron a la torre con éxito con los dos rollos en su poder. Pero, desafortunadamente, solo cuatro equipos recibieron el permiso para continuar con los exámenes y el resto fue enviado de vuelta porque no habían podido pasar la primera ronda. Naruto estaba parado frente a la línea con sus compañeros de equipo a su lado. La arena en la que estaban parados estaba llena de muchos Chounin y Anbu. El Sensei Chounin de todos los equipos participantes estaba parado frente a ellos con el ocaje en el medio. Solo había dos equipos de Konoha. Uno de ellos era el equipo doce y el otro era Ayate, Izomo y Kotetsu. De los otros dos equipos, uno era de Kumo y el último de Taki. Mientras estaba allí, Naruto notó que él y sus compañeros estaban recibiendo mucha atención de otros equipos y no solo de ellos, sino también de los presentes Hounin y Chounin, quienes estaban prestando mucha atención a su equipo y especialmente a él. La noticia de que el antiguo récord de Minato Namikaze de ser el más rápido en completar esta ronda en el Bosque de la Muerte había sido superada por el equipo doce y se había difundido muy rápidamente entre los demás después de haber alcanzado la torre. Que Naruto fuera el más joven de los participantes no les estaba ayudando, aunque podían ver claramente el orgullo en los ojos de su Sensei cuando lo miraban allí, a la derecha del ocaje. El proctor de antes dio un paso adelante y habló. ¡Felicitaciones por pasar a todos en la segunda ronda! Pero antes de que podamos pasar a la tercera ronda de exámenes de Chounin, a Okage-sama le gustaría decirles algo a todos. ¡Escuchen bien! Después de hablar, regresó a su lugar. Hiru cendió un paso adelante y se aclaró la garganta antes de dirigirse a los equipos de Genin presentes allí. ¡Todos tienen mis felicitaciones por pasar el Bosque de la Muerte! Pero antes de la explicación de la tercera ronda, hay una cosa que quiero aclararles a todos. Se trata del verdadero propósito de este examen, continuó. Hacemos exámenes conjuntos con otras naciones shinobis para mantener buenas relaciones con las demás naciones y aumentar el nivel de ninja. No dejes que esas razones te engañen. Este examen, por así decirlo, es el epítome de una guerra entre las naciones shinobis. El Genin lo miró un poco incómodo. Si lo que decía era verdad, ¿qué significaba para ellos? ¿Qué quieres decir con Okage-sama? Preguntó Kotetsu, mirándolo con nerviosismo. Si volvemos a la historia, todos los países vecinos han luchado entre sí una y otra vez. Para evitar perder el poder militar, todas las naciones decidieron elegir un lugar para luchar. Ese es el comienzo del examen de selección de Chounin. Este examen examina a aquellos que son dignos de un rango Chounin. Pero, por otro lado, también es un lugar donde los ninjas luchan y llevan la dignidad de su país en este tercer examen, los señores feudales y las personas famosas de varios países que pueden ser clientes potenciales están involucrados aquí como invitados. Y los señores feudales de países con aldeas ocultas y altos funcionarios de las aldeas verán sus batallas. Si hay una diferencia significativa en el poder, el país fuerte se inundará de empleos y los empleos de los países débiles disminuirán. ¿Por qué tenemos que luchar con el riesgo de perder nuestras vidas? Un genin de Kumo habló. Naruto habló de repente antes de que Okage pudiera hablar. El poder de un país es el poder de la aldea. El poder de una aldea es el poder de los ninja y el verdadero poder de los ninja solo nace en la batalla de la vida o la muerte. Esta plataforma es un lugar para mostrar el poder de los ninja en el país de uno. Okage-sama. Iruzen cerró los ojos y asintió con la cabeza. Sí, esta es una batalla de vida o muerte para tus sueños y la dignidad de la aldea, declaró Iruzen. Les deseo lo mejor y espero que todos se desempeñen con lo mejor de sus habilidades. Iruzen le hizo una señal al proctor para informarle sobre la tercera ronda. El Hounin se adelantó y habló. La tercera ronda se llevará a cabo dentro de dos días en la arena principal de la aldea. Todos ustedes procederán como individuos desde aquí. La tercera ronda serán peleas individuales. Entonces, si alguno de ustedes quiere renunciar al examen, no afectará a tu equipo. Dos manos levantadas del mismo equipo de Taki. Nos lastimamos en el bosque y no podremos luchar. Así que a ambos nos gustaría retirarnos de este examen. El proctor asintió con la cabeza y miró a los demás en busca de alguien, luego habló. Muy bien, los diez restantes continuarán y la tercera ronda será dentro de dos días a partir de ahora. Descanse todo lo que desee en estos dos días. Nos veremos en el estadio. La alineación para sus peleas será se decidirá allí, eso es todo. Fin del capítulo. Ahora vamos a los saludos, un saludo para... Ken Kaneki Kunkia, Henry Santiago Buitrago Rojas, y Uzumaki Dark. Dado los saludos, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!